Prácticas de química a la carta para alumnado de la achillerato y secundaria. Es conciencia química, una experiencia piloto puesta en marcha este año por la Universidad Politécnica de Valencia en centros educativos de la ciudad. La idea en este programa era ajustar los experimentos que se hacen al currículum del curso, de forma que no sean desconectados, de forma que puedan apoyar las explicaciones con los experimentos. De esta forma, los investigadores del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el CSIC ayudan a los chavales a asimilar aquellos conceptos que más complicados les resultan de comprender. Estamos hablando de prácticas de alto nivel, pueden manipular, es decir, pueden ver, pueden tocar, pueden en todo caso experimentar, deducir, aplicar el método científico en todos sus aspectos. Talleres prácticos que permiten a estos chicos y chicas ahondar un poco más en el mundo de las ceolitas o experimentar, por ejemplo, con agua y jabón para entender mejor la formación de micelas. La segunda prueba que hemos hecho, teníamos que poner agua del grifo y agua destilada en dos pibetas distintas y, bueno, tubos de ensayo, y con las pibetas ponerles agua con jabón para ver en una salida más espuma que la otra y teníamos que ver cuál era cuál. Yo creo que nos viene bien porque salimos del crash y de todo el rato teoría a teoría y yo creo que eso viene bien para ver cosas curiosas y está guay. Estos talleres cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, una manera muy divertida de aprender y asimilar conceptos del apasionante mundo de la química.